A su arribo al malecón, el jefe de estado era esperado por Dayana Valesca Panchana Ludeña, quien se recupera de leucemia luego de un tratamiento de cuatro años en Solca. Pero su sueño de conocerlo se hizo realidad. Luego el presidente se embarcó en una de las dos lanchas que brindan esta nueva opción denominada turismo en el Golfo, saliendo desde el muelle de los bomberos y llegando primero al parque histórico de San Borondón. Que opera en la modalidad Hopon-Hopov, es decir que cualquier persona podría subirse o bajarse en cualquiera de los cuatro puntos. Y la idea es que es una forma alternativa de ver Guayaquil, poder verlo con otros ojos, redescubrirlo esta vez desde el río. El siguiente punto de esta travesía fluvial fue la estación del tren de Durán, en donde también recorrió las instalaciones como parte de esta nueva atracción turística. El sistema es que ustedes pagan por todo el día, se bajan en Santa y visitan una hora y media, a tres horas, cogen la lancha que va a pasar cada hora y media por lo pronto, ojalá aumente la frecuencia, y siguen al siguiente punto. Incluso hay paquetes para todo el fin de semana. Por lo pronto, repito, está Malecón, Parque Histórico, Ferrocarriles, todos lindos atractivos, y Santay. Y pronto estará también Samanés. Después a la isla Santay y luego al muelle del Malecón. Una aventura que dura cerca de dos horas, con un precio para adultos de 10 dólares y 5 para niños. A esto se suman paquetes turísticos para familias e instituciones. Mauricio Ceballos, Tese Televisión.